¿Qué tal amigos? Yo soy Charlie y hoy 24 de enero del 2011 continuamos con el segundo video tutorial de SEO en Drupal. Aquí tengo en una pestaña mi administrador de ZPanel y aquí tengo una instalación limpia fresca de Drupal. No tengo ningún módulo ni ningún tema que haya agregado y vamos a comenzar instalando los módulos que vamos a necesitar. Para ello tenemos que trabajar con unos cuantos. Todo este curso, o por lo menos creo que todo este curso, va a estar dedicado para Drupal 6. La mayoría de los módulos no existen todavía en Drupal 7. Por lo tanto me es imposible hacerlo para Drupal 7. A medida que vayan saliendo supongo que haré las actualizaciones en la medida de lo posible. Pero también porque está dedicado para las empresas y no es comercialmente correcto estar usando el sitio de nuestro cliente como pruebas. De hecho, estuve viendo un poco los requisitos de Drupal 7 y pide PHP 5.3 y mi servidor como la gran mayoría trabajan con PHP 5.2. Sinceramente no soy parto en PHP, no sé si esto puede traer un problema o no. Lo que sí sé es que en mi servidor que tiene la versión 5.2 todo lo que vamos a ver funciona con la versión 6 de Drupal. Una vez aclarado esto vamos a ver un poquito el manejo básico de cPanel ya que nos va a facilitar bastante la tarea. Aquí en el apartado archivos, este lo podría correr hacia arriba ya que es el que más uso. Tenemos la sección administrador de archivos. Recuerda que esté seleccionado tu dominio en el caso que tenga más de uno en el mismo servidor y que esté tildada la opción mostrar archivos ocultos. Clic en Go. Este es el directorio root del servidor. Todo lo que tú pones aquí se ve desde la web salvo que se indique por medio del htaccess o demás. O el archivo robots, por ejemplo, si hablamos de los motores de búsqueda. Voy a hacer clic en subir un nivel. Aquí lo único que nos importa son el que dice public-html y el que dice www, de hecho son la misma. Son dos formas de acceder a nuestro directorio root. Es aconsejable que aquí no toques absolutamente nada, ya que esto lo necesita cPanel para el correcto funcionamiento de él mismo. Una buena práctica es, si recién tienes tu sitio, es seleccionar public-html y hacer clic en comprimir. El formato por defecto es zip, lo puedes cambiar para TART, no le afecta en este caso. Y una vez que se haya creado el archivo comprimido de él mismo, es aconsejable que lo descargues a tu PC. Lo seleccionas y clica en descargar. Y lo guardas. Yo ahora lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque contiene muchos archivos adentro que quizás por error el día o mañana puedas borrar alguno. No es nada grave, pero es una buena práctica. De hecho, yo todas las backups las hago de esta forma. Las backups que creo desde el sitio lo hago a través de comprimiendo el archivo public-html. Una vez dentro de él, yo he creado mi sitio dentro de una carpeta que se llama site. Por lo tanto, para acceder a mi sitio es mi nombre de dominio-site. Ingresamos a site. Siempre para ingresar te conviene darle doble clic a los iconos. Ya que si a veces, al darle doble clic en el nombre, se presta para que le cambies el mismo. Doble clic en ALL. No tengo ningún directorio creado. Así que clic en nuevo directorio. Le voy a llamar modules y clic en crear una nueva carpeta. Ya se me ha creado el mismo. Doble clic para ingresar en modules. Está vacío, por supuesto. Ya que no tengo ningún módulo, salvo los que vienen en el núcleo de Drupal. Y ahora lo que hago es clic en cargar. En esta nueva pestaña, clic en examinar. Y voy a subir dos. El primero es de html-menú. Lo selecciono, le doy a abrir y empieza la carga de él mismo. Está completo. Voy a hacer lo mismo. Clic en examinar. Y voy a subir vertical-tabs. Se han cargado los dos. Clic en de regreso. Ahí te pone tu nombre de dominio por lo general, tu nombre de usuario. Voy a seleccionar de html-menú. Y clic en extraer. Confirmo. Dando clic en extraer archivos. Y cierro la ventana. Que me indica que se ha descomprimido correctamente. Hago lo mismo con vertical-tabs. Lo selecciono. Clic en extraer. Confirmo. Y clic en close para cerrar. Ya no los necesito, por lo tanto lo selecciono. Y lo borro. Hago lo mismo con vertical-tabs. Y ya tengo los dos. Regreso a mi sitio, en el administrador de módulos. Clic en guardar para que recargue los nuevos. Aquí los tengo. Selecciono el primero. Clic en guardar. El módulo se ha habilitado correctamente. Hago lo mismo con vertical-tabs. De html-menú es muy sencillo. Simplemente al dar clic, se nos desplazan los ítems anidados dentro de ese menú sin recargar la página. Por lo tanto nos ahorra bastante tiempo. Vertical-tabs quizás no lo conozcas. Pero lo que hace es, por ejemplo, voy a ir a tipos de contenido. Tengo los dos que vienen por respecto. Page y Story. Vamos a editar Page, por ejemplo. Y me aparece ordenado de esta manera. Es por medio de Ajax. Por lo tanto, si quisiera ir a opciones de flujo del trabajo, no recarga la página. Simplemente lo muestra por medio de Ajax. Son dos utilidades que realmente nos ahorran bastante tiempo. Vamos a ir ahora a administrar módulos. Y vamos a ingresar uno nuevo, que es el que nos va a hacer de guía durante todo este trayecto. Vuelvo a la administrador de archivos de cPanel. Clic en Cargar. Todas estas opciones no las hace Plesk, por ejemplo. Se llama SEO-Checklist. Clic en Abrir para subirlo. Está completo. Clic en De Regreso al Home. Lo selecciono. Clic en Extraer. Confirmo. Clic en Close para cerrar. No lo necesito, por lo tanto, ya lo puedo borrar. Y ahora regreso al apartado Módulos dentro del administrador. Recargo la página. Y aquí ya lo tengo. Lo selecciono. Clic en Guardar la configuración. SEO-Checklist es un módulo creado por Ben Flinkel. Es el director de Volachi. Es una empresa que se dedica al posicionamiento de sitios web, sobre todo creados con Drupal. Y en el cual, de una manera muy práctica, muy inteligente, se daba cuenta de que siempre utilizaba los mismos módulos para cada cliente. Módulos abocados al posicionamiento, al SEO. Por lo tanto, decidió crear un módulo que le fuera sirviendo como de mapa de ruta, de guía. Ya que siempre estaba repitiendo exactamente lo mismo. Ahora lo tenemos en configuración del sitio. SEO-Checklist. Este video es un repaso del módulo, ya que trata varios temas. Y los videos futuros se centrarán en el desarrollo, precisamente, de este módulo. Vamos a hacer una breve presentación de él mismo. Comienza, por lo general, en orden de importancia. En el SEO existe la regla de la parte superior izquierda. Lo que quiere decir es que, en un sitio web, la parte más importante es lo que vemos aquí en la barra del navegador, que es el título de la página. Esto es lo que te hablaba en el video anterior de Google. Google le da sumamente importancia a esta parte de aquí. Es el título de la página. Luego, descendiendo por el lado izquierdo, lo próximo sería la URL del sitio. Esto es muy importante también. Continuaríamos con el logo del sitio, sobre todo el nombre. Como puedes ver aquí, cuando pongo el mouse aparece el nombre. Y después ya vendría la parte del body del cuerpo, que sería el h1, por ejemplo, el h2, las palabras y demás. Por lo tanto, él lo que hace aquí es nombrar el módulo más importante, que es Page Title. Para utilizar este módulo, Page Title, necesitamos, aparte, Token. Token se utiliza para muchas funciones, como quizás ya sepa. Y luego sería el módulo mismo de Page Title. Luego viene la URL PADS, que PADS sería la ruta. Y la ruta es, en este caso, por ejemplo, voy a ir a administrar. Es todo lo que viene después del dominio. En mi caso, .org. Todo lo que venga después es el PADS, la ruta. Recuerda que, después del title del título, lo más importante era la URL. En la K selecciona la opción de URLs limpias. Si, por defecto esto ya lo tenemos. Nunca me acuerdo dónde está. Esto, como siempre viene, se crea con la instalación y nunca lo reviso. Si no tienes habilitadas las URLs, te conviene que te contactes con tu hosting. Si, aquí en configuración del sitio, URLs limpias. Ya está activado. Si, en la mayoría de los sitios ya viene así. Luego vienen los módulos para redireccionamiento. Muy importante. Lo mismo que para las rutas. Luego, prosigue con las cuentas que necesitan para Google, por ejemplo, Yahoo y Bing. Para llevar un registro de los visitantes a través de Google Analytics. Que esto también lo veremos más adelante. Luego sería ya el contenido de la página. Algunos muy importantes, otros quizás no tanto. Si no tienes comentarios, por ejemplo, HTML, este purificador sería la traducción. No es irrelevante. Luego sería la parte de la limpieza del código mediante la validación por medio de la W3. Tanto sea de los links como de la calidad de tu código. Sería el envío del sitemap, por ejemplo, a través de Google Boxmaster Tools, de Yahoo, de Bing. Creo que estaba Ask en algún momento. Luego la parte de social media. En la parte de seguridad, añadiendo módulos de captchas de código. O a través de Acquisment o el Span Module, por ejemplo. Geographic es lo que te hablaba para promocionar tu sitio por medio de Google Maps para una ciudad específica. Sí. Opcional, pero ayuda, pone, pero de utilidad. Particle Tabs, que ya lo tenemos. Y el menú de administración, que es el que te aparece aquí arriba. A mí, honestamente, no me gusta. No es necesario para el SEO ninguno de estos dos. Tú podrías instalarlo si quieres. Y rendimiento, esta parte es muy importante ya que acelera la carga de nuestras páginas. La mayoría de nuestros clientes y navegantes no se loguean. Por lo tanto, esto acelera. Lo vamos a ver a posterior. Y Extras es donde se le da crédito a él. Aquí está Polachi, la empresa que lo desarrolla. ¿Sí? Este... Aquí está él. Y este es el libro en inglés, lamentablemente, de cómo es que funcionan todos estos módulos. Hasta aquí el segundo video de SEO en Drupal. Y en el próximo sí. Ya nos vamos a meter de lleno con Page Title. Y quizás con las rutas de URL. Mi nombre es Charlie. Y esto ha sido todo.